Dani Pedrosa ha ganado el Gran Premio de Malasia, aunque eso ha sido lo de menos en Sepang. Valentino Rossi ha tirado a Mark Market de una patada y dirección de carrera ha decidido que el italiano salga último en el Gran Premio de Valencia. Lorenzo, que ha terminado segundo, llegará a Cheste a 7 puntos de Rossi, pero con a priori todo a favor para ganar el Mundial 2015. Hemos probado la edición especial de la Triumph Street Triple RX, que combina una estética de detalles encarnados con el cambio Quiff Shifter para reavivar su carácter endiablado. También nos hemos subido a la Escomadi TL 125, que recupera el estilo de la eslambretta con una propuesta económica y diseñada para atraer al público joven. Honda ha anunciado varias actualizaciones en su gama crossover para 2016. Estas llegan con cambios importantes en el diseño de los modelos CB500X, NCE 750X, VRF800X CROSS RUNNER y VRF 1200X CROSS TOURER. Cada vez son más las turbo rotondas que se instalan en España. La primera fue construida en Asturias hace 6 años. La semana pasada se inauguró una en la ciudad de Santander. Con ellas, el objetivo es reducir los accidentes por impacto lateral y mejorar el flujo de vehículos. El nuevo encargo de transformar una Yamaha XJR 1300 llegó hasta el taller en las Rías Baixas de uno de los preparadores más importantes de nuestro país, el solitario, que elaboró para el proyecto de Yamaha Motor Europe, Yardville, esta radical Big Bad Wolf.